No pudo ser protagonista por aquel problema de salud por la pericarditis en Rosario Pernia, pero vuelve con todo, vuelve ganando en el TC2000, también en la provincia de Santa Fe, en este caso en San Jorge, ya ingresó en la última vuelta, los últimos 3 kilómetros y pocos metros, tan solo ellos, se paran al Tano Pernia, el campeón de la categoría de la victoria, profesor. Algún técnico alguna vez dijo, si yo tenía Pernia 10 años antes, hubiese ganado varios campeonatos, porque el talento de Pernia, la dedicación y aplicación que le pone para manejar un auto de carrera, lo hace distinto, y fíjate vos, hoy es una de las mejores carreras que ha ganado este año, más allá que no es la única, va a ganar el Tano Pernia a puro rendimiento. En la vuelta anterior, hizo el récord de vuelta también aquí en San Jorge. Se viene el banderazo, será una gran victoria del campeón Pernia, Ariel. Ahí va Pernia, cambiaron el motor anoche, porque la categoría entendió que el otro estaba falto de rendimiento, se las arregló para avanzar en la primera carrera, se luce en la segunda, al triunfo el campeón Leonel Pernia. Y en el TC 2000 Series, se declara con la victoria Mateo Polakovic, que ha sacado una buena ventaja sobre sus escoltas, Sebastián NG y Kevin Felipo, va a recibir el banderazo, va a ganar el Tano Pernia, va a ganar, ganó. Ganó Leo, ganó Pernia, ganó uno de los autos del equipo Ambrogio Racing, que vaya, que rindió de maravillas, y fue manejado con la capacidad habitual por Leonel Pernia, que ya disfruta de la Vuelta de Honor, ante mucho público, mucha gente que se ha acercado a ver el TC 2000, después de 22 años en el Parque de la Velocidad en San Jorge, Pernia largó séptimo, fue esperando su momento, fue superando rivales, uno a uno, y luego de 16 vueltas, se ha quedado con una gran victoria la tercera del año, tras aquel triunfo en el circuito 8 de Buenos Aires, cuando arrancaba el campeonato en el mes de febrero, tras aquella victoria en el Oscar Cavalera, entrado en el mes de abril, en Córdoba, aquí Pernia, en la provincia de Santa Fe, en San Jorge, disfruta de un nuevo éxito, disfruta de un nuevo triunfo, para firmarse en el liderazgo del campeonato, asomando el sol, ahora en Santa Fe, asoma también el febo para el Leonel Pernia, que ha ganado en San Jorge.